Y las manos, hey, su Y como dice, suena, nahue Tú, solo tú, eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentías No, no, ya no quiero de ti, ni de tu amor Aléjate, o márchate Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame serida Que pronto se amará Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame esta soledad Déjame vivir en paz Muchísimas gracias, buenas noches